Creo que eventos como este y por eso me gusta venir y por eso lo hice hoy, precisamente a un año de que tomé protesta como gobernador, porque miren, las calles se hacen, los alumbrados se hacen y las obras, los puentes se hacen, pero son obras de la comunidad, pero que no les dan finalmente ustedes una certeza personal, una certeza familiar. Hoy si se ponen a realizar, quienes ya tienen ese documento, decidirán si se lo heredan a los hijos, si lo venden, si lo empeñan para sacar una casa o lo que ustedes quieran, les da certeza, les da seguridad, pero algo más. Y hace rato doña Marta, que por aquí pasó, me decía, Tello, pero me está faltando el agua y me está faltando la luz. Entonces, esto, el haber regularizado y felicito a todas las instancias que tomaron parte en ello, eso nos permite a las autoridades, hoy sí, a quien no tenga luz, que son muy pocos y lamentablemente existe, hoy sí ya se les puede poner, hoy sí ya pueden hacer su contrato del agua, hoy sí ya tienen esa certeza y pueden hacer muchas, muchas cosas. Son 787 títulos que deben de ser más de dos mil personas beneficiadas, si tomamos en cuenta el cúmulo que es cada familia. Pero aquí se dijo algo bien importante y yo sí lo quiero repetir, y lo dijo nuestro comisario Gideal Lalo. Hay otro tanto, hay otro grupo muy parecido, más de 750 personas o familias que no confiaron en que esto se fuera a dar, que lo dejaron para mañana y que hoy yo los invito a ustedes, porque las aseguro que más de una vecina o vecino le va a decir, oye, ¿cómo le hiciste? A que se acerquen a nosotros, a que se acerquen a gobierno del Estado, a gobierno federal, obviamente, al RAN, para ayudarlos. Cuenten con ello, nos lo pidió el comisario Gideal, claro que no te dejamos morir solo, cuenta con nosotros, se van a regularizar todas estas casas, todos estos solares, todos estos lotes, porque a final de cuentas es en beneficio de toda la gente. Muchas gracias, muchas felicidades a todos, y ojalá y aquí nos veamos antes del último de este año, entregando un número igual o superior de escrituras. Muchas gracias y muy buenas tardes.